¡Suscríbete al canal! 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 Está arriba No, ha bajado Con eso revientas Si es que apareces Dale ahí Revienta Me voy a guardar He reventado Cuidado por detrás Me hace un club Al punto, al punto Corre, métete Que esto quita mucho Rompe el árbol Mátalo Rompe el árbol Con un francazo Rompe ese árbol Y cambias a Scar Hijo, rompes el árbol Y cambias a Scar Scar, Scar ¿Qué pasa, Ida? Rompes con este Y venga, rompe No, 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 no Ya está No, 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 no A tu casa Vale, vuela, vuela Cúrate Cuidado con la gente Rápido Está ahí Está ahí Cógelo Cógelo Que lo tiene aquí atrás Esto ¿Dónde? Esto Nada más Aquí, aquí A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está el que ha muerto? Esa vez Pero aquí tiene que tener la joya Si la tenéis vosotros Ah, sí El que murió ¿Pues dónde está el que ha muerto? Ya no está Está ahí arriba la joya ¿Lo ves? ¿Lo marca en el mapa? ¿Dónde está el que ha muerto? ¡Bum! Pero aquí es para adelante, hijo ¡Tutututu! ¡Tutututu! Por la grande Franco, detrás de la caseta ¡Tututu! ¡Hello there, my boy! ¡Qué pesadez! Oye, un enemigo ha completado una vida Claro, se ha ido ¿Y cómo se gana? Dispara al franco Hay que coger el eso Y subirlo al coche Dispara ahí, francazo Francazo A la estructura Abajo Es que me da mucho miedo esto, eh No quiero construir Porque si me verán Vale, sigue rompiendo aquello Que has disparado, hijo No te olvides Tenía que venir Que tú estás en el punto Y ellos no ¿Scar? Cuidado por allá Estás preocupado por ahí Pero hay más sitios De la izquierda Que pueden venir de arriba Ahí no hay nadie Que está en el fuera del punto, hijo Tienen que venir ¿Y eso de ahí? Hay un sitio que... Están yendo a la caja fuerte Que está a tu espalda Venga, a ver, sube Vale, Franco ¿Dónde se supone que están? Allá abajo Ahí la cae ¿No ves? ¿Se va a venir? Cuidado la espalda Ya está al punto ¿Pero qué hay que ir? O sea, ¿qué hay que hacer? Hay que ir y coger Y la caja fuerte Y la caja fuerte es subirla a un coche O sea, coger eso Y subirla a un coche Pero venga, espabila Que nos vamos ¿Es que llega solo? No, hay que subir una rampa No, ¿eso qué es? Es una caja fuerte, ¿no? Es una caja fuerte Baja, baja, baja Baja a cogerla Porque tiene que caer Y lo que te estaba diciendo Digo, si tiene que caer Espero Bueno, en teoría Tendría que estar de aquí Yo espero Quedan cuatro, ¿eh? ¿Tú ves que puedo ganarla? Si consigue la joya, sí Pero si solo Está allí la joya ¿Ves el globo ahí al fondo? ¿Y esto qué es? ¿Ves? 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 Yo prefiero esperar, ¿eh? Pero ahí ya tienes una A ver si No tienes buenas de salto Corre, corre, echala Yo espero, ¿eh? ¿Pero qué es la agenda? Ya, tú estás viendo Yo espero, yo espero No, porque se va a cerrar El punto, hijo Es verdad Ya no, ya no te da tiempo Venga, vete, vete de ahí No me da falta Ves corriendo Te lo tiras y te lo... Venga Tienes que hacer daño Si me mato ya sería el colmo ¡Ha caído ahora! ¡Ha caído ahora! ¿En serio? Es en plan... Solo queda una frugoneta Y llamas hay un montón Venga, sube ¿Y ahora qué se hace con esa caja? ¿Se queda ahí para siempre? Es que no tiene mucho sentido En teoría tenía que caer otra Pero bueno No subas por aquí Ya la mira el mapa Y hay que buscar Vale Todos están afuera Menos uno Que la acaban de coger ahora Ya se cierran Ya tendría... A ver si ponen otros Hombre Es que si no, no haces nada Lo que tienes que conseguir es eso Mira, ahí la tienes ¿Eh? Ahí la tienes Se han puesto el mapa Coño, que han puesto nuevas Venga, veis para la derecha Corre Correcto Bordeando, bordeando Ah, sí, tengo una aquí en el culo Que voy a poner A poner la de mi culo O... Arriba, venga A la de arriba Ahí he visto uno ¿Un qué? Que va a caer un drop Aquí al lado mío Y prefiero esperar Pero tienes que estar arriba Esperándolo ya No es que se cierre el punto Muy rápido, hijo Sí ¿Solo quedo yo? Sí, venga Corre Ah, que solo quedo yo Sí Y tienes que ir al coche Luego corriendo Prepárate ¿Tienes saltado algo o algo? Es que ahí hay uno Ah, no, es Es el coche ¿Y dónde está? Ahí baja, ¿no? Ah, esa cosita de ahí Es raro que nadie me esté viendo No hay nadie Solo estás tú, hijo Yo tengo que esperar Se va a pasar a mí también Me he quedado hasta el final Y no conseguí la joya Y no te vayas Tienes que conseguir la joya Sí o sí Mira ahí ¿Qué es? Y baja en 3.25 O sea Taco, baja la joya Te vas para el medio De una rampa Y subir al camión ¿Qué caerá? A ver, mira la joya Déjate de Ya, las joyas están aquí Esta, esta Esta interesa Es que yo he pensado Que había gente No, no hay nadie Estás solo Y luego tienes que ir corriendo Aquel coche Créate la rampa ya Créate la rampa Un balón Un balón Un balón Un balón Créate una pasarela Hasta allí A ver si tendré muchos materiales No, no tendrás mucho ¿Tienes saltador? No O tengo una teta Yo creo que sí que llego Ya Para allá, hijo Que construye fatal Para allá Mira, de aquí Caigo aquí ¿Qué? No olvides de la munición No olvides de la munición Esas Está miedo que se tira al punto ¿Y allí qué hay? Ahí hay un globo Corre Corre, corre Venga, que solo nos falta esto Para que nos den el... Vale, tienes un guapo, perfecto Venga, abre Ahora vamos más lento, eh ¡Me llama! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La joya! ¡Vete! Al coche, directo al coche Madera y rampa Es que te queda un minuto y medio y se cierra y ya no hay más tiempo ¡La llamita! ¡Tengo la llama en mi culo! ¡Gracias, compis, por verme! Aunque no había nadie, pero ¡gracias! ¡Gracias, compis, por darme todas vuestras vidas! ¡Ya, sube! Un piso más A ver No, una más Bueno, pon piedra, hijo Construye un piso más, no te me caigas ¡Vale! Pero ponías piedra si tenías piedra, pa' que... ¡Partida! ¡Vale, quita, quita, quita! ¡Vale, quita, quita, quita! ¿Está grabando? ¡Sí! ¡Vale, quita, quita! ¡Vale, quita, quita! ¡Vale, quita, quita!